En mi corazón el amor siempre anida con una ascoa encendida de locura y pasión. Déjame pasar una noche contigo, solo una noche que quiero ser feliz. Déjame pasar una noche contigo, solo una noche cerquita tú de mí. Tal vez mañana al despertar será mi adiós este cantar. Déjame pasar una noche contigo, solo una noche que quiero ser feliz. Déjame pasar una noche contigo, solo una noche cerquita tú de mí. Tal vez mañana al despertar será mi adiós este cantar. Déjame pasar una noche contigo, solo una noche contigo, solo una noche contigo. Déjame pasar una noche contigo, solo una noche contigo, solo una noche contigo, de la noche contigo. ¡Gracias!